Música Desde que como a las 9.17 nos alertaron, dieron la voz de alerta que había un incendio que se había generado dentro del local Desconocemos la auditación exacta, en ese momento se activaron nuestros protocolos de seguridad Con nuestros extintores, sistemas post-incendio y de forma inmediata también llamamos al cuerpo de bomberos y socorros La visita fue súper rápida, la reacción de ellos, ellos vinieron súper rápido Inmediatamente ellos estuvieron presentes, pudieron controlar el fuego, todavía están en ese proceso Y fue de minutos nada más que ellos se demoraron en el día Súper rápido los bomberos, súper rápido los cuerpos de socorro, muy agradecidos por el apoyo de ellos ¿No se ha escuchado algún ruido o algo? ¿Qué te sucedió? No, no, no sabemos, solo recibimos la voz de alerta de que había un incendio Pero no supimos, no sabemos con exactitud en dónde se ha originado Vamos a estar pendientes de lo que los bomberos nos digan y vamos a apoyarlos para que puedan identificar que pudo haber pasado ¿Ya no habían quinto? No, parece que el restaurante este día cierra a las 7 de la noche Entonces ya estaba cerrado, creemos que había un par de empleados haciendo limpieza Que son los que, gracias a Dios, pudieron dar la voz de alarma Como bomberos, instituciones de servicio, de emergencia y la policía Pues lo que se está haciendo acá es tratando de controlar el fuego que está acá en el establecimiento de Pueblo Viejo ¿Verdad? Para evitar que se siga propagando a otros establecimientos de acá de Metro Centro ¿Ustedes como cuerpos de socorro también han hecho algún traslado hacia los diferentes... Bueno, cuando venimos acá, pues solo se encontraba la seguridad ¿Verdad? Se encontraba la seguridad, el establecimiento estaba cerrado Pero sí, nos apoyamos a los de la seguridad, ¿verdad? A tratar de abrir las puertas y empezar a controlar el fuego con una manguera que ellos tenían acá ¿Yo ni se maneja que pudo haber sido un cortocircuito lo que ocasionó el incendio? Sí, por el momento no sabemos exactamente qué fue lo que generó el incendio Pero sí, los bomberos van a hacer sus investigaciones, pero ya está siendo controlado el fuego ¡AXI, Euro o no! ¡AXI, Euro o no! Lo que venimos acá de la seguridad... ¡Verdad! Gracias.